Amigos, seguimos en esta serie de videos de Martin Custom Shop Expert. Ahora le va a tocar a la 00028 Custom Shop Expert Stage 1. Es un nombre muy largo, pero Lalo les va a explicar un poquito sobre esta guitarra y van a entender más sobre ella. ¿Qué tal? Soy Eduardo Orozco, especialista de marca de Martin Guitars México y estoy aquí otra vez con Eusica platicándoles un poco más de esta edición de Custom Shop Expert. Esta es la guitarra 00028 de la serie Custom Shop Expert en color Stage 1 Relic. Bueno, realmente el color es el natural, pero el acabado es el Stage 1 Relic. Esta guitarra, personalmente, de todas las Custom Shop es la que me parece mucho más cómoda por el cuerpo. Soy amante de las guitarras 000, hay grandes guitarristas que usan estas guitarras como Eric Clapton, por mencionar alguno, ¿no? El perfil del brazo, como ya saben, es auténtico de la serie. Es un poquito en UV y un poquito chonchito, es muy cómodo y la verdad es una guitarra muy bella en su acabado Stage 1 Relic, que lo van a poder notar en la maquinaria y en la tapa frontal, que es un relicado así, muy, muy finito, muy suave en el gloss. También lo van a poder ver, pues, en los pines naturales que están como desgastados, en el Noddy, en el puente también acá. Cosas que podemos resaltar igual es, el tacón es un poquito más finito que una 00028 actual y también el diamante es un poquito más rebajado. Es muy, muy, muy bonito. Es un gran trabajo de la Custom Shop. Ya pasó un puente de ébano y, por supuesto, el cuerpo es de palo de rosa, entonces, tiene todas las características que podemos encontrar en una 00028. Sin embargo, lo que la difiere es esta parte auténtica de construcción, imitando una guitarra de 1937. Tenemos aquí el Binding y también el Herald Moon. Una de las buenas noticias de esta serie es, en comparación con una guitarra que fuera auténtica de 1937, es que tiene un Thrust Road. Entonces, le van a poder hacer sus ajustes sin ningún inconveniente. Es una guitarra que recomiendo mucho para estudio. Es un instrumento súper fino, muy, muy bonito. Y si eres amante de Martin y estás buscando un nuevo tipo de sonido, te recomiendo la 00028 de la serie Custom Shop Expert. Resaltando también que la tapa es un poquito más delgada que la que se encuentra en la serie estándar actual, que se comercializa en Martin Guitars. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.